Ay camarita, es que nos cachaste, precisamente aquí estoy platicando con Martín, mejor conocido como Mareque, porque él combina su pasión con la música, con su pasión por la tinta, y precisamente aquí vamos a conocer más a fondo las historias de los semifinalistas de Buscando al Mejor Grupo Colombiano. Así que, ¿qué te parece si vamos a conocer su historia? ¿Qué te parece si vamos a conocer su historia? Y ya fue cuando dijimos sabaneros. Esfuerzo y disciplina, eso lo ha llevado a trabajar con grandes personalidades del género colombiano. Tocando yo tengo desde los 15 años, tocando en bailes, en eventos ya grandes, y pues ya hemos trabajado con muchos artistas, tanto de aquí como de Colombia, del género vallenato. Trabajamos con Eicito Molina, con Nelson Velásquez, Jorge Mesa, Combo Colombia, compartimos escenario, ya con la mayoría de todos los grupos ya hemos compartido escenario. Pero eso no es todo, Martín combina su pasión por la música con su pasión por la tinta. Mi principal trabajo, lo que trabajo día a día es en los tatuajes, los que me conocen saben que trabajo aquí, Cultura Arte se llama el estudio. Empecé trabajando en mi casa, en mi casa, y yo creo que con el estudio tengo como 10 años, y ya combino esto con la música. Y es que desde niño mostró sus cualidades musicales, pero también artísticas, pues nació con el talento para dibujar. Yo desde niño dibujo, siempre he estado en concursos de dibujo, en cosas de dibujo, y pues con la raza que yo me juntaba se sienta tatuajes y pues no tatuaban tan bien. Entonces me decían, tú dibujas y a lo mejor y tú lo puedes hacer. Y pues decidí empezarme a preparar ya bien para ya hacerlo, ejercerlo ya profesionalmente. Y claro, ha tatuado tan bien a sus compañeros. Mi compadre Niki Brande, los niños también tienen tatuajes míos, de algunas razas sí, Edwin Torres de Bayonato Regio, también vocalista de ellos también tiene tatuajes míos. Muchas razas, sí, han pasado por aquí, por mi mano. Mareque, como es conocido en el mundo de la música, sabe que aprovechar las oportunidades es esencial. Pues lo importante para nosotros, más que ganar, decimos vamos seguros a ganar, porque es lo que tenemos que tener la seguridad, pero más que nada con la oportunidad de estar en televisión, con los minutos que nos regalan ahí, estamos más que agradecidos. La gente responde mucho, nos topan en la calle y nos ven, hasta los vecinos nos preguntan, las familias de nosotros, mi mamá, mis hijos, mi esposa disfrutan vernos en la tele, yo creo que con eso ya somos ganadores. Con imágenes de Antonio Ayala, Larisa Mireles.